Yo he perdido la esperanza de algún par encontrar, busquemos un agujero Porque yo estoy dispuesto a una cerveza tomar, tal vez un whisky bueno No encuentro el oro nena, un bar abierto para tomar, para tomar Veo luces a lo lejos, se empezó a festejar, que bueno este momento Apuramos el paso para encontrar, te pido goles buenos No encuentro el oro nena, un bar abierto para tomar, para tomar Para tomar Para tomar Música Para tomar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.